¿Qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta edición de Noticias Entre Políticos. Les saluda Katerin Hernández. Para mí, como siempre, un placer estar con ustedes. En donde quiera que nos vean, en sus casas, en colmados, en restaurantes, en oficinas, la gente que está trabajando todavía, aunque hoy es difícil porque la gente está ya hace rato en plan Semana Santa. ¿Cómo están nuestros queridos panelistas de esta noche? Todos jóvenes, jovencísimos. Wellington Martínez es de ese grupo de los jóvenes. Yo he asumido que su espíritu es joven y tiene que estar también en este debate. ¿Cómo está Wellington de Alianza País? Me sigo colando, Katerin, me sigo colando. Y aprovecho, Katerin, la presentación para darle las gracias a los ciudadanos de Las Placetas, en San José de las Matas. Estuve desde el lunes con ellos hasta el día de hoy y han hecho un trabajo ejemplar en una comunidad en la que están arreglando un camino y el ayuntamiento pone 135 mil pesos, porque la comunidad pone casi 100 mil pesos de mano de obra, pero también la comunidad de los ciudadanos de ahí ausentes pone casi 192 mil pesos. O sea, como la comunidad también se integra a colaborar, a resolver los problemas fundamentales. Y gracias por todas las atenciones. Son fieles con el programa. Y les extendieron una invitación tanto a Katerin como a Victorino también. Vámonos, déjame hablar con Feli ahora. Cuando vayamos a comerciales, Feli Victorino estaba por allí, ya vamos a ponerle fecha a eso. Sí, mismo. Cronograma, cronograma. Jorge Feli Pacheco está también con nosotros. Jorge, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo estás? Muy bien, Katerin, ¿cómo te sientes? Pues yo muy contenta y además veo que todo el mundo está combinado. Combinado, sí, está. Sí, estamos todos de rojo. Yo digo que en República Dominicana el rojo se puede usar. El resurgir reformista que tenemos. El resurgir de la patria. Y vuelve y vuelve. ¿Pero con los de la sentencia o los de... Con todos, con todos. Hasta tú, Cristian, cuando tú vuelves a tu partido. No, yo ya por ahí no vuelves. ¿Tú no vuelves al Partido de la Reformista? ¿Por qué? Nunca digas nunca. Es un relajo. Es un relajo. ¿Tú crees? Los de la franquicia, los del gobierno. Los del gobierno. No, no. Los reformistas con vocación de poder real. Yo creo en otra forma de hacer política. Perfecto. Pero si tú crees en otra forma de hacer política, ¿vamos por el movimiento verde? No, yo estoy representando al Partido de Acción Liberal y de ahí estamos haciendo una política diferente. Cada quien es de su plataforma. Es verdad. El PAL también es una plataforma distinta. Y cuando recapacito, te esperamos allá en la... Ese es Cristian Morel, ¿eh? Cristian Morel acá también con nosotros. Y Yatsel Román, el reformista abanderado de la semana. Yatsel, gracias también por estar con nosotros. Cristian, de cualquier manera, nosotros... Bienvenidos ustedes a este programa. Vamos a hablar esta noche del caso de Brecht. Siguen dando informaciones, siguen surgiendo noticias. No en República Dominicana. Porque aquí se entrevista gente durante siete, ocho, diez horas. Y la gente dice, yo no fui. Yo firmé, pero ahí no había ninguna irregularidad. Yo fui a hablar allí. Bueno, hay cosas que no me acuerdo, pero ya podré volver. En fin. En Brasil, la investigación tiene tres años, ¿eh? La investigación... El caso de Lavallato. Tampoco es que empezaron hace dos meses. El caso de Lavallato tiene tres años y ya Marcelo de Brecht ha revelado que él, a través de ese departamento de operaciones estructuradas o esta comisión de coimas o de sobornos, fíjense que yo digo, como departamento de operaciones estructuradas, a uno ya se le provoca salir... Propinas, dicen ellos. Propinas, coimas. En todo caso, él dice que le dio directamente a través de ese departamento cuatro millones de dólares al presidente Lula da Silva, a quien en las comunicaciones lo llamaban amigo. Y hoy se ha revelado que Ollanta Humala, cuando era candidato presidencial del Perú, también recibió tres millones de dólares. Siguen surgiendo datos de esta investigación, pero acá en la República Dominicana hay algunos dirigentes que se quejan, pues dicen que el proceso de investigación y sobre todo saciar la sed de justicia de la gente es algo que parece estar dormido, aunque estén trabajando en el Ministerio Público. Vamos a ver a continuación un reporte de nuestro compañero Francisco Medrano. Los pasos dados por las autoridades dominicanas son tímidos y parecerían encaminados a encubrir lo más posible a los implicados en el escándalo de corrupción. Es precisamente por eso, por el nivel, la poca actitud del Ministerio Público por llegar a la verdad, que la ciudadanía se está expresando en las calles de manera pacífica, pero con contundencia. La ciudadanía está consciente cada día más que sólo se podrá llevar a cabo un proceso que dé al traste con todos los implicados si la ciudadanía se mantiene empoderada, se mantiene activa. Pero en otros países la historia es distinta. La Corte Suprema brasileña anunció que aceptó la petición de la Fiscalía para abrir 76 investigaciones contra políticos, entre los que hay ocho ministros del gobierno de Michel Temer por su supuesta implicación en la red de corrupción descubierta alrededor de la petrolera Petrobras y la investigación Lavallato. Por la característica ribeta internacional que tiene el caso del escándalo de Brex, tiene la posibilidad de permanecer en el tiempo y que los sectores de poder, especialmente el gobierno dominicano y el partido en el gobierno, no puedan tan fácilmente tumbarlo de la primera plana, tumbarlo de los medios de comunicación como no han podido hasta este momento. Sin embargo, desde el sector oficial afirman hay que esperar que la justicia concluya el proceso. Ya fuimos entrevistados algunos senadores que éramos presidentes en nuestro caso, arreglando para esperar en su condición de presidente también, y comenzaron además con los ex ministros de Hacienda. Creo que el proceso se está dando. Vamos a esperar. Hay que darle tiempo al procurador que haga su trabajo y que rinda un informe. El procurador está haciendo su trabajo. Hoy mismo se está investigando a un pasado administrador del Banco de Reserva. Lo que pasa es que hay personas que quieren condena sin expediente. Y el procurador que está haciendo un buen trabajo está construyendo el expediente. Lo que hay que esperar. El movimiento Verde informó que para el próximo miércoles 23 de abril realizarán una marcha en la provincia de Duarte, en reclamo del fin de la impunidad y sanción a la corrupción. Francisco Medrano, NCDN. Bueno, y mientras tanto vamos nosotros al análisis con Wellington Martínez. Arrancamos, Alianza País. Adelante, Wellington. Buenas noches, pueblo dominicano. Buenas noches a los compañeros de este panel. La República Dominicana hoy atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia en materia de lo que es enfrentar la corrupción. Los tramposos contratos firmados por irresponsables funcionarios de este gobierno con la empresa delincuente Fodebrecht, no solamente llevaron a los bolsillos de esos funcionarios irresponsables millones de dólares, sino también que en esos sobornos de Odebrecht se ha ido parte de la tranquilidad de este pueblo dominicano. Se ha ido en esos sobornos el dinero de pagar a los policías, se ha ido en esos sobornos el dinero de la salud de este país, pero también se ha ido en esos sobornos el dinero de la seguridad ciudadana. Y es lamentable que hombres y mujeres dignos de esta sociedad han muerto en manos de la delincuencia porque no tenemos un gobierno que sea capaz de garantizar la paz y la armonía en esta sociedad, pero que también hombres y mujeres dignos de esta sociedad han muerto por carecer de servicios de salud con calidad. Y todo esto se da porque está en primer lugar en la agenda de los funcionarios de este gobierno, los sobornos y sacar riquezas del Estado. Mientras, ante esta injusticia, me pregunto, y les pregunto a ustedes, ciudadanos, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la Procuraduría General de la República? La Procuraduría está en estos momentos como un títere dirigido desde la Presidencia. Muy buenas noches, pueblo dominicano. Hablar de la justicia, hablar de Odebrecht en un momento como el que vivimos en la República Dominicana y en muchísimos países de la región, es un tema espinoso. Vimos hoy noticias de cómo Marcelo Odebrecht decía de los sobornos en Perú y de las donaciones que hacían en Perú. Así hemos oído de Brasil, igual de Colombia. Estamos a la espera de que las investigaciones fuera traigan datos, arrojen datos sobre qué ha pasado en la República Dominicana, quién ha recibido el dinero y para qué se utilizó ese dinero. La Procuraduría General de la República está haciendo su trabajo, entendemos. Es un proceso que no es tan fácil. Fundamentar un expediente para que no se caiga en justicia no es tarea de un día para otro. El Procurador está llamando a las personas que tienen responsabilidad, que tuvieron responsabilidad en el Estado para investigarla. Pero debemos esperar ciudadanía. No permitamos que por cumplir y por satisfacer la sed de justicia que tenemos, caiga quien no tiene que caer. Nos pongan títeres a cumplir condenas. Yo prefiero esperar y que caiga quien deba de caer. Muchísimas gracias. Buenas noches, pueblo dominicano. Y deseándole una feliz Semana Santa 2017. El caso Odebrecht sigue sacudiendo a todos los países involucrados. Esta empresa brasileña, la más grande constructora de Latinoamérica, fundada en 1944 y con 168 mil empleados en todo el mundo. Algunos datos curiosos de esta trama de corrupción de la Odebrecht es la siguiente. George Lucas, creador de Star Wars, gastó 802 millones de dólares. Lo mismo que dio Odebrecht en sobornos en 12 países del mundo para crear la película Star Wars. Pero yéndonos al plano local, el pago que hará Odebrecht a la República Dominicana de 182 millones de dólares por el tema de los sobornos, es lo mismo que costó o que cuesta o que ganaron los peloteros que representaron a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, esos 183 millones de dólares. Yéndonos un poco al plano local, yo pienso que al procurador hay que darle chance y la oportunidad. El Procurador General de la República nunca antes se habían llamado a la Procuraduría tantos dirigentes políticos de todas las clases. Presidente del Senado, Presidente de la Cámara de Diputados, Ex-Presidente de la Cámara de Diputados, Ex-Presidente del Senado. Los procesos judiciales no pueden seguir politizándose en la República Dominicana. Demos tiempo a las investigaciones y estoy seguro que van a arrojar un resultado positivo para toda la sociedad de la República Dominicana. Muy buenas noches, compatriotas todos. Y yo dándole un poco de seguimiento a lo que dice el buen amigo Jorge Félix Pacheco cuando hablaba de hasta ahora las personalidades que han desfilado ante la Procuraduría General de la República, a lo que habría que agregarle también en el día de hoy ex-ministro de Hacienda de la República y también ex-voceros de las principales bancadas que componen el Congreso de la República Dominicana. Es cierto, han habido varias interrogaciones, varios interrogamientos, pero sin embargo, la ciudadanía dominicana considera que esto no ha llevado a ningún avance. Hasta ahora no tenemos ninguna información más que la poca que ha surgido desde afuera. Los nombres que han surgido de personas que como hecho no controvertible recibieron dinero para repartirlo aquí entre personas que fueran a de alguna manera u otra impulsar las contratas que recibió esta gran constructora a nivel latinoamericano Fondo de Odebrecht. Hasta ahora no tenemos nada de información y entonces hay mucha frustración de parte de los ciudadanos cuando ven que en Perú surgen nombres incluso ya de dos ex-presidentes de la República cuando vemos que en Colombia ya se ha confirmado que la campaña presidencial del actual presidente de la República Juan Manuel Santos fue intervenida por Fondo de Odebrecht cuando se ve entonces que también en Brasil ya se sabe quiénes han sido los distintos representantes del poder político que fueron beneficiados con sobornos y con todo tipo de fondos provenientes de Odebrecht y en la República Dominicana hasta ahora no tenemos absolutamente nada entonces claro le damos el beneficio de la duda al Ministerio Público para que lleve a cabo sus investigaciones pero hay que entender el hartazgo que tiene la ciudadanía cuando ve que de esas investigaciones hasta ahora no ha surgido absolutamente nada y sería muy penoso para los dominicanos que la información que sí surja venga de fuera como todo indica que es lo que va a pasar muy pronto que va a ser desde Brasil que llegaran los nombres de quienes fallaron al juramento que hacen ante la Constitución de respetar los bienes públicos bueno ahí están todos los análisis vamos a hacer pausa comercial al regreso debatimos sobre este tema quédese aquí ya venimos